¿Cómo le va, Andrés? Un gusto. Marcelo Muchi, aquí en Estación 820, en Pro al Futuro. Bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Bueno, Andrés, sabemos que hay novedades en el mundo del tren. Recién hablamos de la situación que está viviendo el tren San Martín, con algunos inconvenientes. Pero usted está en Zona Norte, ¿no? Así es, sí. Nosotros somos de Zona Norte. ¿En qué sector? Nosotros estamos en el partido de Tigre. De Tigre. Bueno, ¿y qué novedades hay para contar a nivel ferroviario desde allí? Bueno, nosotros tenemos una página de temática ferroviaria, y más o menos tenemos toda la información que se recolecta. El tema ferroviario en este momento es un poco complicado para resumirlo, porque no hay, creemos nosotros, y con la información que nosotros recabamos, no hay una política ferroviaria en este momento desde el Ministerio de Transporte. Así que creemos que está totalmente colapsado, ¿sí? Sin falta de... O sea, lo que falta es una inversión y un proyecto a nivel nacional y a nivel metropolitano. Nosotros, en nuestra página diario, tenemos las informaciones de lo que se va recabando, de lo que sucede. Hay una intención de tratar de colocar en prioridad todo lo que es la trama metropolitana del ferrocarril, para que la gente entienda lo que sería Capital y el primer cordón del Gran Buenos Aires, ¿no? Eso sería lo que está enfocado en este momento el Ministerio de Transporte como para realzar o hacer inversiones importantes en el sistema de transporte de pasajeros a nivel ferroviario. El resto está totalmente sin información. Nosotros tenemos una movida muy importante con el tema del tren a Mar del Plata, por ejemplo, que es un problema para la gente que se moviliza hacia esas localidades. Y eso es algo que está totalmente sin datos. Se dice una cosa, se dice otra, y el tren sigue sin funcionar. Ha pasado toda la temporada veraniega y el tren no funcionó. Hoy un colega me estaba comentando que hay problemas con los servicios de transporte de ómnibus, lo que podría llegar a traer más complicaciones, lo que es moverse en Provincia de Buenos Aires e interior del país a nivel corto y media y larga distancia, ¿no? Y a qué se debe esto de no haber una política de transporte desde el Ministerio, precisamente homónimo, con el ferrocarril. Por ahí se está trabajando en otros ámbitos, se está trabajando por allí en el ámbito de la Marina Mercante, por allí en lo que tiene que ver, no sé si tanto con el sistema de colectivos, pero sí con la reparación de rutas. ¿Por qué no está teniéndose en cuenta el ferrocarril? Esa es una pregunta que nosotros nos hacemos a diario y de hecho nuestra página es una forma de reclamar. El eslogan de lo que nosotros hacemos y lo que nosotros pedimos y exigimos en el buen sentido de la palabra es la reactivación de toda la red ferroviaria argentina, que está totalmente devastada hace 23, 24 años, que ya es una devastación que viene de 40 años a esta parte, que se fue haciendo sistemáticamente y el golpe final fue en el año 93, cuando ya se empezó a desmembrar toda en su totalidad. Lo que nosotros reclamamos es eso, lo que vos me preguntás, o sea, ¿por qué no hay una política en varios gobiernos a esta parte hacia el ferrocarril? Nadie sienta a pensar en todo lo que el ferrocarril puede producir en nuestra Argentina, en nuestro país, fuentes de trabajo, reducción de costos de flete, unir, conectar, reactivar toda la zona del norte, que bueno, hay algunos proyectos con el plan del grano, de hecho se está haciendo a nivel cargas, pero también tenemos una gran falencia por todo lo que es el sistema de transporte de pasajeros, desde el interior del país hacia las principales capitales. Entonces, también ahí, esa es la pregunta que nosotros nos hacemos todos los días, ¿por qué no hay una política hacia el ferrocarril que se avance contundentemente en las bondades que nos puede ofrecer reactivar toda la red ferroviaria? ¿Qué sería algo muy importante para un país tan extenso como el nuestro? Nosotros tenemos grandes distancias para movernos, tenemos las rutas colapsadas, en mal estado, necesitamos con urgencia una reactivación del ferrocarril. Andrés, ¿reactuará la página para que la gente, si tiene ganas, se sume? Sí, nuestra página se llama Amigos del Tren, está en Facebook, la pueden ver diariamente, ahí tienen información, tienen todo lo que es una parte de nostalgia de lo que fuimos a nivel ferroviario, tienen fotos, anécdotas, historias, informes, a diario tienen toda la información sobre el ferrocarril en Argentina, y aparte tienen partes de página donde participa la gente, donde tenemos el agrado de que nuestros seguidores nos manden fotos o viajan a algún lugar, o por ejemplo viajan al Tren de las Nubes y nos mandan los videos, o sea, todo lo que es referido al transporte ferroviario, tratamos de tener todo bastante surtido en información, anécdotas, fotos, todo lo que se pueda, tratar de que la gente tome conciencia de que los estamos necesitando y mucho, y sobre todo también dar el ejemplo de cuando lo teníamos, las bondades que nos daba el ferrocarril, que hoy las necesitamos, es una fuente de trabajo muy importante, si se reactiva, tenemos más de 100 pueblos en la provincia de Buenos Aires aislados, desde hace un año, que dejó de correr la empresa estatal provincial, la ex Ferro Aires, entonces tratamos de elevar también el reclamo de esa gente que está aislada, que no tiene el medio de transporte vital, porque hay lugares donde el transporte automotor no llega, esto es una realidad. Ahora sobre todo, que estamos tan atentos al tema de las inundaciones, sobre todo el interior de Buenos Aires, que está tan afectado, el ferrocarril es el medio de transporte que puede llegar a esos lugares, de hecho, nosotros ponemos en nuestra página, fotos, informes, donde lo único que llega es el tren, acá cuando se hizo el ferrocarril en Argentina de los ingleses, perdón, se tomó en cuenta la nivelación del suelo, o sea, hay lugares donde solamente el terrapel en el ferrocarril se ve, el resto es todo agua, entonces la ayuda puede llegar en el ferrocarril, pero también el trabajo, la conectividad, va en el ferrocarril también. Tratamos de concientizar lo importante que es el ferrocarril, y lo importante que fue, y lo importante que sería volver a tenerlo. Sin dudas. Andrés, como siempre un gusto, y vamos a restablecer el contacto de forma más seguida, porque es un tema que nos interesa como para difundirlo. Reiteramos entonces, si la gente quiere comunicarse con ustedes, mandar inquietudes, si usted de alguna manera hacer un nexo con esta cuestión, con estos 100 pueblos de la provincia que están fuera de conexión a partir del retiro del servicio de Ferrovaires, y obviamente distintos puntos del interior del país, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes? Ellos se pueden comunicar directamente a través de la página. Bien. Nos pueden dejar mensajes, y nosotros tenemos siempre constantemente el equipo trabajando para responder mensajes, inquietudes, y brindar toda la información que necesiten. Bien. Te robo dos segundos también para decirte, y invitarte, Marcelo, en estos días vamos a colocar en la página la nueva reunión de Amigos del Tren, que va a ser masiva, y vamos a dar el lugar y las fechas, así que te invitamos a participar también, queremos contar con tu presencia, así que toda esa información va a estar volcada en los próximos días en la página, así que agradezco muchísimo que me hayas dado el espacio para difundir esto que nosotros creemos que es una lucha noble y que necesitamos para todo el país. Perfecto. Andrés, contás con nosotros, contás con el programa, con Ricardo Ferradá, nuestro productor, conmigo, con todos, para esta difusión, y ojalá algún día podamos hacer un programa juntos, como para, desde algún ámbito de los que ustedes habitualmente se juntan, para dar a conocer esta problemática, y cuanto antes poder recuperar el tren, que es un transporte fundamental, más allá del movimiento que significa estar arriba de un tren, de viajar y demás, de abrir esas tranquilas de los pueblos que lamentablemente están cerradas ahora, ¿no? Exactamente, necesitamos recuperar eso, de descentralizar la provincia de Buenos Aires, que los chicos que tienen 18 o 20 años se encuentren, que tienen un futuro donde nacen, donde están, y no juntarnos todos juntos acá, tratar de descentralizar el país, porque estamos bastante complicados en ese tema. Y tenemos, por último te digo, por ejemplo, que me decías recién, el interior del país está desconectado, y es toda la Mesopotamia, entre río, corrientes y misiones, no tiene servicio ferroviario, las tarifas de automotor son carísimas, tengo miles de historias de gente que necesita tratarse médicamente en Buenos Aires, que necesita viajar por necesidades básicas, y no lo puede hacer. O familias de 6, 7, 8 integrantes, viajar a ver sus familiares, y eso en transporte de automotor es imposible, económicamente. Entonces tratemos de, la página trata también de que se concientice y que nos unamos los argentinos, porque estamos bastante divididos y estamos alejados en las distancias también. Entonces el tren acercaría muchísimo a las familias, se acercaría a las amistades, y eso es lo que necesitamos los argentinos. Sin duda, Andrés. Hay un eslogan que me pusieron en la página, y esto es lo único que te digo, que dice que si nos juntamos todos y vamos en la misma dirección, ¿quién nos para? Creo que esa es una buena frase. Sin duda, sin duda, con total coincidencia a lo que decís. Un abrazo y un saludo para toda la gente que hace Amigos del Tren, que es la página precisamente de contacto para sumarse a esta tarea de tratar de que vuelva el tren a los lugares donde lamentablemente desde hace mucho o poco tiempo ya no está circulando. Te mando un abrazo. Gracias Marcelo, hasta luego.